Vamos a volver otra vez y podemos pasar una noche muy linda como esta. Gracias a todos ustedes, amantes y a todos. La gente que viene de otro lado, pero mira, la gente de otro lado, muy lejos. Yo mamá, mi madre, patrullaba. Tendría que acordarte, ¿no? Ya te quedé, hijo, te va. Acá, amigos, forzados, visión, viva. Abran los ojos. Abran los ojos. Fíjense lo que votan la próxima vez, por favor, que no están rompiendo el orto como siempre. Así que para todos los que están en el poder y se creen que los tienen cogidos, necesito esta canción. Hay que aguantar. Insiste en condenarme al sufrimiento. No quisiera volver. No quisiera volver. Si creen que vos lo vas a aguantar Arriba, 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 arriba Arriba, arriba... No, 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 no. No sé qué, no más aguantar. Me quieren lo tanto como diciendo. Y mientras se consume la idea de la ciudad. Que matas que nos digan de colteras. Que le echas que te da esa balanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!